La gobernación del Huila por medio de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría Técnica de la Cadena Caña Panela del Departamento del Huila se logró hacer una articulación muy importante con el sector panelero Cluster Sur. Se logró llevar una capacitación muy importante por parte del INVIMA, donde se direccionó toda la articulación interinstitucional para lograr que los paneleros comiencen a tener un cambio con todo el tema de transformación en el tema de la panela. Logrando así que mediante los proyectos trabajados y ejecutados por la gobernación del Huila logremos llevar a cabo esa transformación que queremos tanto para el sector panelero. Logrando así en esta jornada tener el acompañamiento tanto de INVIMA, FINAGRO con el tema de la línea LED para el tema de la financiación y el trabajo en el tema de que los productores tengan un capital de trabajo que por medio de la banca logren tener esta transformación. Además, logramos también tener la participación y el acompañamiento de Fede Panela como un actor muy importante y estratégico para todo el sector panelero. Tuvimos la participación de la banca, en el caso de Banco Agrario que participó de este gran evento y además la presencia de una empresa privada que fue Usbarna, llevando equipos y maquinaria para el sector productivo caña panela. Logrando también tener un trabajo en campo donde se llevaron a cabo el ensayar y que los productores pudieran tener en sus manos también unos equipos que les puedan ayudar muchísimo para el sector, sobre todo para minimizar costos y afianzar trabajos operativos en sus fincas. Los productores actualmente y bajo toda la necesidad comercial que se viene implementando y también de los requerimientos, el sector viene impulsando y trabajando fuertemente en el tema de la reconversión tecnológica y poder que sus plantas de procesos se acrediten y que cumplan la norma, sobre todo a la 7 de 39 del 2006, donde se especifica todo lo reglamentario de los trapiches paneleros para sacar producto, en el caso de la panela, para consumo humano. Gracias por ver el video.